Hola, buenas a todos. Hoy voy a hablarnos del ejercicio por excelencia para construir masa muscular y un gran ejercicio para aumentar nuestra fuerza. Este ejercicio es el peso muerto. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el peso muerto, tengo que comentar que la altura de los discos y a la altura en la que nos queda la barra es fundamental. Normalmente cuando entrenamos en gimnasios comerciales entrenamos a una altura que no es olímpica, no es reglamentaria, como por ejemplo son estos discos. Con estos discos partimos de lo que se llama un déficit de movimiento y en consecuencia se produce un déficit de fuerza. ¿Por qué? Porque empezamos en una posición que no es favorable, empezamos más abajo de lo normal. Entonces lo ideal es entrenar con discos que son olímpicos, como por ejemplo este, que es de 25 kilos, porque partimos desde una posición favorable que más o menos es entre 21 y 23 centímetros, la altura reglamentaria del powerlifting. O sea, nosotros cuando vemos competir a gente en powerlifting lo hacen a una altura determinada, que está arreglada. Entonces bueno, eso es importante. Un ejemplo de peso muerto en déficit sería por ejemplo el peso muerto con agarre de arrancada, porque partimos de una posición más baja. En consecuencia, con este tipo de ejercicios se mejora mucho la posición inicial del peso muerto. Y con ejercicios en los que se produce una ventaja de recorrido, como por ejemplo un wrap pull, es decir, empezar con el peso muerto a la altura de las rodillas, se mejora la parte final del recorrido y el agarre, porque permite manejar más kilos. El ejemplo sería este. Y un ejemplo de peso muerto con ventaja de recorrido o para practicar la parte superior del movimiento sería un wrap pull, es decir, elevar la barra respecto a la posición reglamentaria de la barra. Por ejemplo, este. En el peso muerto considero que es fundamental la estabilidad, por eso recomiendo siempre trabajarlo con zapato plano o descalzo. Usar zapatillas de alterofilia con tacón nos supone crear un déficit de movimiento, puesto que partimos desde una posición un poquito más arriba. Ahora, ¿por qué no recomiendo trabajar con zapatillas que tienen cámara de aire? Bueno, pues que al principio no nos va a molestar, pero en cuanto empezamos a cargar un poquito más de peso nos desestabiliza. Al empujar normalmente el peso más con una zona que con otra. El peso muerto es un ejercicio con el que se trabaja absolutamente todo, tanto en el tren inferior como en el tren superior. Normalmente la gente se piensa que con el peso muerto solo se trabaja la espalda baja, y es que esto es un error, porque con el peso muerto trabajas absolutamente todo. Principalmente espalda alta, que es la que se encarga de sostener la espalda erecta y el peso de la barra. Pero no solo eso, es que incluso trabajas los bíceos, que evitan que se nos separe el brazo mediante una contracción isonétrica. Es decir, trabajas todo. De las piernas, los músculos más grandes involucrados serían glúteos, cuádrices, femorales, aductores, etc. Respecto a la posición inicial del peso muerto, es exactamente igual que una sentadilla trasera. En una sentadilla trasera agarramos la barra por detrás de la espalda, y para iniciar la bajada, echamos fuerte el culo hacia atrás y apretamos la columna lumbar y dorsal. El peso muerto es exactamente igual, pero sujetamos la barra por debajo. Si os fijáis, es la misma posición, solo que agarramos la barra abajo y agarramos la barra arriba en una sentadilla trasera. Aspectos a tener en cuenta en la posición inicial de un peso muerto. Lo primero, la barra tiene que estar pegada a las tibias y el peso recae sobre los talones como he aplicado anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que tiene que seguir este orden en la posición. Cabeza, cadera, rodilla y tobillo. Cadera, o sea, cabeza, que puede tener una posición neutra o una posición de hiperextensión. Cadera, rodilla y tobillo. Es muy frecuente que haya personas que tienen la cadera por debajo de las rodillas, o tienen la cabeza por debajo de la cadera, o así. Vale, no es correcto. Siempre es a la distribución. Es muy importante que partamos de una posición con la espalda completamente recta, con el glúteo hacia atrás y la cadera encajada, y manteniendo siempre una tensión en la columna vertebral. Además, tenemos que sacar pecho y tratar de meter las escápulas hacia atrás. Es decir, retraer las escápulas. Si cumplimos todos estos pasos, estamos en una posición adecuada para realizar un peso muerto correctamente. El tema de los agarros en peso muerto me parece algo fundamental, pero como anteriormente ya he hecho un vídeo sobre esto, os remito a él para que le eches un ojo con calma. El vídeo completamente aparecerá aquí. Así que haced un clic y lo veis. El peso muerto es un ejercicio de extensión de rodillas, cadera y espalda a la vez. Pero es muy frecuente observar, sobre todo en personas novatas, extienden primero las rodillas y después la espalda, o al revés. Es decir, mucha gente llega primero a la posición de extensión de rodillas y después pega lo que se llama un chepazo. Eso no es correcto. Tiene que ser un movimiento simultáneo y sincronizado. Uno de los errores fundamentales a la hora de realizar peso muerto es mantenerse demasiado tiempo en una posición de partida. Esto hace que perdamos fuerza elástica y que nos fatiguemos antes de iniciar el movimiento. Lo ideal es colocarnos, coger la barra y tirar. Si permanecemos demasiado tiempo en esa postura, nos cansamos antes de tirar. Otro error muy frecuente es no utilizar los brazos como ganchos y utilizarlos para tirar la barra. Eso es un error muy común y muy peligroso, porque puede haber un desgarro de bíceps. Normalmente se produce al hacer agar mixto. Y suele realizarse, al final del movimiento, cuando retremos escápulas, se tiende a realizar una flexión. Pero hay mucha gente que directamente empieza al movimiento con los brazos flexionados. Y esto es un error que hay que evitar a toda costa. Otro error fundamental en la técnica del peso muerto es en relación a la espalda. Normalmente mucha gente tiende a flexionar la columna lumbar. Esto es lo último que hay que hacer. La columna lumbar tiene que estar siempre tensa y hacia atrás. En el momento en que la curvatura lumbar empieza, tenemos que cortar la técnica. No me salven a arriesgarse. Si vemos que tiramos bien y en un momento determinado redondeamos la espalda completamente por relación al lumbar, no es la pena. Soltamos el movimiento y se acabó. Otro problema muy frecuente es realizar el ejercicio a tirones. Es decir, mucha gente, como ve que no puede, pues va a tirones. No es correcto. El peso muerto tiene que realizarse de forma fluida y en un único movimiento. Si tienes tiraciones y no puedes, el riesgo de lesión es muy alto, no merece la pena. Ante todo, seguridad. No hay que arriesgar. Os voy a dar un par de consejos a pesar de un momento que desde mi punto de vista creo que os van a ser muy útiles. El primero consiste en aumentar la presión intraabdominal durante todo el recorrido. Para ello, simplemente tenemos que coger aire con todas nuestras fuerzas y abultar la tripa hacia afuera. Y esto tenemos que hacerlo durante todo el recorrido. Sería algo así. Soltamos todo el aire y cogemos todo el que podamos durante todo el recorrido sin soltar. El siguiente consejo sería adoptar, pero este solo sería en profesionales, una ligera actitud cifótica durante el movimiento. Siempre en la columna dorsal, nunca en la columna lumbar. Es decir, cuando tenemos bastante experiencia en peso muerto, el hecho de descolgar ligeramente los hombros nos permite ganar un cierto trango de recorrido que nos hará progresar en un futuro. Ahora, esto solo se recomiendo a personas con cierta experiencia y que mueven bastante peso porque ya tienen cierta conciencia sobre su cuerpo. En caso de novatos, siempre mantener la espalda completamente recta porque todo el movimiento. El siguiente consejo sería mantener la proximidad de la barra durante todo el recorrido. Es muy frecuente que personas novatas empiecen a realizar peso muerto separando mucho la barra de su cuerpo. Bueno, pues esto es un error porque cuanto más separemos la barra de nuestro cuerpo, más tensión se ejerce sobre el lumbar. Y cuanto más tenemos la barra durante todo el recorrido, es decir, tibias, rodillas, muslos, más compacto nos hacemos y mejor podemos manejar el peso. Sería así. Como veis, todo el gato, la barra roza el cuerpo. El siguiente consejo que voy a daros es empujar el suelo con las piernas. No intentar levantar la barra con la espalda. Es fundamental que tengamos este concepto. Tenemos que pensar que el levantar la barra es igual que realizar una sentadilla. Nuestro objetivo es empujar con las piernas la barra y no levantarla con un chepazo. Si pensamos y tenemos conciencia de que lo que tenemos que hacer es empujar el suelo, vamos a mejorar muchísimo nuestro peso muerto. Sin ninguna duda. Respecto a la manificación del entrenamiento en cuanto al peso muerto, es un ejercicio que requiere una activación del sistema nervioso central enorme y además una gran implicación muscular. Por lo tanto, yo recomiendo entre una y dos sesiones pesadas a la semana como máximo, realizando, si queremos más frecuencia, ejercicios recordatorios el resto de la semana o trabajo a menor intensidad, pero nunca sobrepasar dos sesiones pesadas a la semana buscando un récord porque en cualquier caso no va a mejorar nuestro rendimiento sino que va a empeorarlo. En cuanto a la transferencia del peso muerto, es un ejercicio que prácticamente transfiere a todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque en la realización de un récord la espalda tiene que estar completamente recta. Entonces, cuando realicemos peso muerto que entrenamos esta posición en la espalda, pero bueno, no solo mejora los ejercicios de trabajo en espalda sino que también mejoraría los press de banca puesto que la contracción del pectoral y la contracción de un press banca nace de la espalda con la retación escapular y también mejoraremos todos nuestros ejercicios en general como las sentadillas. ¿Por qué? Porque la sentadilla requiere una posición muy parecida al peso muerto y una espalda completamente recta. Entonces, digamos que hay una transferencia a todo prácticamente. Ahora, también muchos ejercicios transfieren el peso muerto. Por ejemplo, la sentadilla es un ejercicio fundamental si queremos practicar nuestro peso muerto y queremos mejorarlo. ¿Por qué? Porque la sentadilla, a pesar de que involucra prácticamente los mismos músculos que el peso muerto, es un ejercicio que permite muchísimo mayor estímulo de trabajo. Es un ejercicio al que podemos darle mucha mayor frecuencia que el peso muerto. Entonces, desde mi punto de vista, recalgo desde mi punto de vista, yo creo que la forma más efectiva y eficiente de mejorar el peso muerto es aumentando el volumen total de sentadillas semanales y, trae a lo que he explicado anteriormente, como mucho entre una y dos sesiones pesadas de peso muerto. Yo creo que es la manera óptima de mejorar el peste. Iba a realizar un vídeo con numerosas variantes para realizar el peso muerto, pero bueno, le he decidido que me voy a centrar solamente en dos, es el peso muerto sumo y el peso muerto con piernas rígidas. En realidad, no estoy muy a favor del resto de variantes, ni siquiera estoy a favor del peso muerto con piernas rígidas porque me parece demasiado útil. Entonces, me centraré principalmente en el peso muerto sumo. El peso muerto sumo es igual que el peso muerto convencional, solo que se realiza con las piernas más abiertas. O sea, el trabajo de la espalda es algo menor y el trabajo de piernas es algo mayor, sobre todo de aductores. Sería igual, pero con las piernas ligeramente más abiertas. Y el peso muerto con piernas rígidas, que ya he dicho, que no me parece demasiado adecuado porque nos resta flexibilidad debido al reflejo miotático, sería realizado con un peso muerto, pero con las piernas rígidas. Bueno, espero que os haya servido de ayuda al vídeo y espero que os haya gustado. Si os ha gustado y os gusta el canal y eso, pues suscribiros y me hacéis un favor. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Cualquier duda que tengáis o lo que sea, me lo preguntáis por los comentarios, por privado y yo encantado de responderos. Un saludo a todos y pasadlo muy bien. Nos vemos. ¡Gracias!